El PRIismo queretano se reunió este viernes en Querétaro. El motivo, José Antonio Mid, el gallo del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para la Presidencia de la República, pisó el Estado para convencer a los queretanos de darle su voto en las urnas el próximo 2 de julio. El candidato, cobijado de una gran comitiva e importantes personajes del PRIismo queretano, cerró su visita en el Colorado, tras haber recorrido Santa Rosa Jauregui y haberse reunido con la fuerza política del tricolor en Querétaro. El presidente del partido a nivel estatal, Juan José Luis, fue el encargado de darle la bienvenida y al mismo tiempo la despedida al presidencial. Hoy el PRI a bandera a la mejor propuesta. Hoy el PRI a la bandera, a bandera a la propuesta más seria, a la propuesta que tiene visión, que tiene actividades vidas, que tiene un proyecto y que sabe hacia dónde debe de ir el México moderno, que tiene un proyecto que acepta, recoge y admite lo que somos el queretador, pero quiere mejorarlo. Por mejorar a México, por nuestro querido queretador. ¡Vamos todos! ¡Con qué pedido! Una trifulca empañó por unos minutos el discurso de Ruiz. Al parecer, vecinos de El Colorado saldaron la cuenta de una vieja rencilla. Nadie intervino ni la policía que resguardaba el mitin. El pleito se disipó y el acto de campaña retomaba su curso. Tocó el turno de un viejo conocido. Pepe Calzada también acompañó a José Antonio. La emoción, la alegría, el gusto que me da estar de regreso en mi tierra. ¡Estar de regreso en Querétaro! El exgobernador de Querétaro fue recibido con algarabía. A Mit le dedicó un mensaje de apoyo en el que lo ensalzó y le auguró un triunfo abasallante. Mucho más me da estar aquí acompañando un gran amigo, un amigo de muchos años, de muchas batallas, de muchos anhelos. Un gran mexicano. Pepe Mit será presidente de México. Para cerrar, José Antonio Mit tomó la palabra. Promesas en materia de salud, clínicas dotadas y equipadas, guarderías de tiempo completo, becas, políticas sustentables, combate a la inseguridad y la pobreza extrema acompañaron su discurso. Sin embargo, la promesa medular fue la construcción de un segundo piso en la carretera federal 57 para aliviar el tráfico que cada día crece más en la ciudad. Vamos a trabajar para que la carretera traiga prosperidad y no tráfico. Vamos a trabajar en el segundo piso para aliviar de contaminación y con gestión a Querétaro. Vamos a modernizar la carretera y ponerle mejores libramientos. Así concluyó el día 8 de campaña del Yomero, que continuará su recorrido por el resto del país, con la ilusión de ganar la contienda que le permita llegar a los pinos. Con información de Aire Ruiz, ADN Informativo.